Hola, amigachos. Hoy tengo el placer de entrevistar a mi otro yo. Hola, encantado. Para lo que desees. ¿Cómo te va? Resulta que mi mujer, que es la siguiente de la casa que tenía que hacer la entrevista, pues de momento no quiere participar. Entonces, se me ha ocurrido entrevistar aquí al colega. ¿Nada? ¿Qué? ¿Cómo te se ocurrió lo del reto? Pero, pues te cuento, mira, desde el confinamiento más estricto no había conseguido ponerme en un peso más o menos que yo considero ideal. Entonces, el compartir el reto era una manera yo un poco también de presionarme a conseguirlo. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevo? Pues resulta que a veces lo llevo bien, a veces lo llevo mal. Intento entre semana ser lo más estricto posible en las comidas, comer lo más sano posible. Y como soy de buen comer y nos gustan los dulces, nos gustan las cervecitas y demás, pues en fines de semana nos salimos un poco de ahí. ¿Nos puedes contar cuáles son tus motivos? Pues la motivación y los motivos, pues es durante un año, pues ya sabéis, nos solemos apuntar a carreras cicloturistas de montaña y de BTT. Y había pensado, pues en un año cuidándome y haciendo entrenamientos como toca, intentar a ver dónde llegamos. Y siempre también tenemos algún amigo con el que picarnos y esas cosas y con todo eso, pues ahí está la motivación. Pues nada, te animamos a que sigas así, que esto lo llevas muy bien y seguro que vas a conseguir tus objetivos. Muchas gracias y iremos a por ello. Seguidamente os vamos a contar, como todas las semanas, cómo nos vamos a pesar, lo que hemos ido comiendo y los entrenamientos que hemos hecho. Hola, mirad, esta semana pasada, que a la del 31 de enero al 6 de febrero, era una semana que yo trabajaba de tarde y normalmente en estas semanas dispongo más tiempo por las mañanas para hacer mis cosas y me sale, pues una semana de máxima carga. En este caso fueron 12 horas 7 minutos y pude salir 5 veces en bici. Hicimos dos sesiones de series de tres bloques de 10 series de un minuto. Esta sesión la hice un martes y la repetí un viernes. Cuando hacemos series siempre intentamos dejar por medio algún día de descanso o metemos alguna sesión más suave. En este caso hacía tiempo que no, que no se acaba la oíza a pasear e hice una rutita de una hora y 43 minutos con la betetera. El sábado pude salir con mi hijo Marc y el domingo hicimos cuatro horas con 1.600 de desnivel y 115 kilómetros con la grupeta. Salimos 8 y fue el ritmo bastante ligero y llegaron los primeros calambres de la temporada, cosa que indica que aún nos falta bastante para coger el punto y estar en forma. También el domingo por la tarde salimos un ratito a pasear con la familia. Pues nada. Ya de paso os enseñamos las fotos, que es lo que también nos gusta comentaros cada semana. Aquí yo todo contento a ver a mi padre, que es el que me corta el pelo. Algo habremos bajado de peso, ¿verdad? Quitando... Ya nos estamos quedando algo calvos por arriba, pero bueno, algo se habrá quitado. Una cena, comimos quinoa con atún. Esta quinoa ya es de la que se hierve, no es de la prefabricada, aconsejada por mis amigos. Esto, aconsejado por mis amigos, pues la verdad es que está mejor. Esto era una comida, una ensalada de pasta con atún y dos mandarinas. Esto era otra comida, el típico arroz que hacemos con pechuga y verduras. Ya con el pelo cortado. Esto era un poco triste, otra comida con una hamburguesa de pollo, más quinoa y una ensaladita. La quinoa que compramos. Esto, como os comento siempre, los fines de semana hacemos un extra. Y en este caso fuimos aquí a Villazames, a un restaurante que está muy bien, que se llama La Viña, y terminamos con un buen carajillo de la zona. Algunos de los platos que sacaron. Fuimos al dentista, algo de fantasía, que hacía tiempo, que nosotros hacíamos una limpieza. Y esto fue otro pecado de una pastelería de Castillo, que se llama San Vicente, que hacen unas galletas recubiertas de chocolate que están muy buenas. En este caso es una sandrita, que es de chocolate blanco. Nos comimos una. Esto es otro plato de lo que os comentaba, de la viña, una panceta a baja temperatura con huevo poché, espectacular. La típica paella del domingo. Estos son unos lazos que hace aquí de Galindo de Villafames, unos recubiertos de chocolate y otros así con miel y también algo de chocolate. Me comí uno de estos de aquí. La verdad es que no pude evitarlo. Y nada, es un poco lo que os comentaba, de ir intentando compensar los defectos con los excesos. Si somos algo golosos, pues algún pecado hacemos al cabo de la semana. Y nada, nos vamos a pesar y enseguida os contamos más cosas. Hola amigachos, ya estamos aquí para pesarnos una semana más. Y hoy, mirad, vamos con el equipaje del Cudol Roche de Villafames. Es un club que llevo en el corazón. Desde el primer momento que entré en el mismo me han tratado como uno más. Yo soy de Villanueva de Alcolea y llevo ya unos cuantos años viviendo en Villafames. Y también tuve la oportunidad de formar parte de la Junta cuatro años. Y aprendí un montón y estuve con gente que vale mucho la pena. Y es un club que vale mucho la pena. Así que nada, nos vamos a pesar y a ver cómo va la cosa. Mirad, ya hemos conseguido bajar de 90. Estamos ya en 89,8. Hoy sí que nos hemos pesado de mañana siguiendo los pasos habituales. Y pues motivo de gran alegría ya bajar del 90. Estamos muy contentos y en un par de semanas más, si seguimos con la misma tendencia, ya habremos bajado de los 89, que es el peso objetivo. Ahora ya, como hemos cogido una buena rutina de entrenamientos de perder peso y saludable, ¿por qué no bajamos más? Vamos a poner el listón por 85 y ahí ya creo yo que nos quedaremos. Vamos a poner el peso en la gráfica y vemos cómo queda. Ya estamos aquí otra vez para construir la famosa gráfica. Ya con los datos de esta semana, desde el último vídeo del día 2 de febrero, hemos metido 1, 2, 3, 4 valores más. Siempre vamos con la tendencia correcta. Aquí en amarillo he puesto los valores de los domingos, así que por pecar y excedernos un poquito con alguna cervecita y dulce y comidas, digamos, menos saludables, subimos algo de peso. Y hoy estamos a 10 de febrero, empezamos con el reto el 10 de enero, y casi que son 6 kilos. Tal vez estamos incluso perdiendo demasiado prisa. El peso objetivo era el 89 y viendo cómo no nos resulta difícil, la verdad, y tampoco pasamos mucha hambre, sí que nos falta un poco concretar las cantidades para que a lo mejor la pérdida de peso tampoco sea tanta. Y cuando nos vayamos acercando al 85, porque sí que me gustaría llegar a ese valor y a estabilizarme, sin pegar rebote y sin bajar más, pues ya, si a todo caso, ya buscaríamos ayudado a algún profesional también ahí para que nos acabaran de dar la receta mágica de ese balance de calorías y que sea todo muy saludable. Pero bueno, la marcha que llevamos nos gusta y esperemos que nos sigáis en estos vídeos y veáis toda la evolución y que os gusten y si queréis compartir o queréis darnos al like y suscribiros en el canal, pues no nos vamos a poner pesados en ese tema, pero siempre ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!